¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, antes que nada quería contarles que esta entrevista tiene un valor muy importante para mí porque ella es una de esas voces que sonaban en mi infancia. O sea, si bien yo crecí en los años 80 y 90, yo me empecé a enamorar al principio del rock nacional de los años 70, que es justamente la época en la que ella empezó a brillar como cantante y también la época en que fue la esposa de nuestro ídolo Charlie García, ¿no? con quien también tuvo un hijo, a quien todos conocemos, que es Migue García. Así que bueno, no voy a dar muchas vueltas y la voy a presentar porque realmente estoy ansioso y quiero empezar a charlar ya mismo. Ella es una de las pioneras por excelencia entre las mujeres del rock nacional. Fue ovacionada con Porzu y Gieco, con Nito Mestre y lo desconocido de siempre. Tiene una exitosa carrera como solista y hoy en día está full dando shows y subiendo material nuevo a sus redes. Así que es un honor para mí presentarles hoy a la señora María Rosa Llorio. Bienvenida, María querida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, para comenzar quería contarles a todos que esto es un especial bastante enfocado en la época de sui generis, de Porzu y Gieco. También vamos a hablar de épocas posteriores, pero vamos a centrarnos en esos años, ¿no? Así que yo creo que para ir al minuto cero de esta historia podríamos ir a un momento muy mágico, ¿no? Que es un momento que yo creo que tal vez algún día podría formar parte de una película o de una serie sobre Charlie, que es cuando ustedes dos se conocen en aquel recital de un sui generis a un desconocido, ¿no? ¿Podría María llevarnos de viaje a ese momento tan especial, así con los mayores detalles que puedas, porque así nos vamos imaginando la película un poco? A ver, me acuerdo que en mi casa había unas sábanas muy lindas, muy así con encajes y me había hecho yo una túnica con eso, mi madre me había hecho una túnica con eso, me compré unos coturnos, unas plataformas así de grandes y todo empezó porque una amiga mía me dijo hay un dúo que está tocando en un lugar y es una música que a vos te va a gustar Yo estaba de novia con un joven en ese momento así que fuimos a ver ese show y nos sentamos en la última butaca y realmente me sorprendió ¿Por qué? Porque yo era una jovencita que venía de escuchar bastante música clásica me gustaba mucho la poesía, me gustaba Valdomero Fernández Moreno me gustaba Marina Walsh entonces cuando escuché esa música sentí que algo se unía una música muy piola, muy redonda, muy clásica con elementos muy clásicos y una poesía que aparte ya tenía una rebeldía ya decía algo, como por ejemplo Maribel una crítica a un consorcio o el hombrecito gris una crítica a esos hombres grises que en Buenos Aires conocemos también o bueno, cuando comenzamos a nacer Vida ¿Cuál otra canción había por ejemplo en ese disco? Uh, canción para mi muerte Necesito, dime a quién me lo robó Necesito, bueno Eso era necesito a alguien que me parche un poco Tenía algo de música clásica y con una letra muy redonda porque la poesía tiene eso, ¿no? y las canciones tienen eso tienen que tener algo que sea, que tenga un carisma ¿no? que cierre incluso muchas veces antes de que tengan un gran significado que creo que Charles es uno de los pocos que logró tener una poesía con significado con un significado aparte social tal cual, sí y con música de cierta elaboración aparte recordemos que bueno, es un pianista y en ese momento no era muy común un pianista y un pianista virtuoso ¿sí? así que bueno la verdad que me sorprendió mucho a nivel artístico después otra cosa linda era es un lugar que ahora se hace es un cine porno ¿ah, sí? sí, claro es un cine porno de la calle Esmeralda que tiene ahora ahora tiene una tendencia mejoró un poquito que es que por ejemplo hay performance de gente gay digamos que hace performance o sea que por lo menos ahora tiene pero durante muchos años ahora después de de las primeras épocas fue un cine XX era el teatro ABC ¿no? es el teatro ABC claro en un subsuelo en un subsuelo la gente muchas veces iba a dormir ahí eran los primeros reventados del rock como se decía y y nosotras éramos realmente distintas porque éramos jovencitas de clase media del barrio de por ahí y justamente teníamos una túnica hecha no era que era una túnica que era que se había convertido en túnica sino que nuestra túnica era hecha yo me acuerdo que usaba un cordoncito acá en la frente y él me decía que era una vincheta porque decía que yo era concheta yo tenía muchos anillos y eso también me lo criticaba a Charlie entonces al sábado siguiente fuimos solas con mis amigas y mi propósito era por supuesto no por supuesto mi propósito era conocerlo personalmente yo era una jovencita que yo tuve una familia típica de esa época ¿no? o sea una familia bastante disfuncional como muchas de las familias de la época con una transición entre la mujer lo que iba a ser en el futuro la mujer y lo que lo que era realmente familias de inmigrantes también entonces la suerte que tuve lo que me formó lo que me acompañó y sustentó muchos años fue la cultura los libros que había en casa buena biblioteca buena discoteca en el sentido que había mucha música clásica algunas cosas de jazz que empezaban a aparecer empezó a entrar la música brasilera Edith Piaf los primeros discos de Piazzolla La Fusa el disco de La Fusa a mí me encanta ese es un gran disco María Cruz todos los temas de ese disco son impresionantes entonces era una jovencita que había leído entonces sabía lo que podía ser una mujer bueno estudié a los 8 años entré en el Coro Nacional de Niños ahí en el Coro Nacional de Niños hacíamos obras clásicas y dividido en voces no sé si todos saben lo que significa eso por ejemplo ya había lo que es una mezzo lo que es el soprano lo que es el contralto entonces después estuve en la Escuela Nacional de Danzas hice teatro entonces cuando los conozco a los Fischereris yo tenía una formación y cuando Charly nos repartía las voces para cantar por ejemplo me acuerdo cuando me dio Quiero ver Quiero ser Quiero entrar esa canción que me acompaña hasta hoy y Charly dijo vos cantás esta tonalidad Anito vos cantás este yo voy a cantar esta tonalidad ya tenías experiencia yo sabía de que se trataba y lo hacíamos rápidamente y eso fue lo que lo sorprendió y lo que hizo separarse de la chica con la que él venía viviendo saliendo su novia porque él estaba de novio con una chica que era de Geard que era justamente estaba en ese teatro en el teatro ABC un musical el musical Geard claro un musical que fue mundial y se llamaba Maggie la jovencita y y bueno es muy larga la historia acá en el libro está bien contada con todos los detalles sí acá está el libro de María Rosa que yo me lo he leído veces de corrido porque es súper atrapante a ver si lo puede si se puede ver en cámara que acá está Charlie María Rosa y Miguel Bebé asesinanme muy bueno así que bueno este justamente fui al día al sábado siguiente le entregué mi teléfono y él me llamó y empezamos a salir y no teníamos un mango este le dejaste un papelito ¿no? leí en el libro con tu teléfono leí sí y te llamó ¿recordás algo de aquel llamado? bueno lo que me puedo acordar es que cómo era el teléfono en esa época ustedes saben que era un teléfono que era un era como un mueble que estaba en un mueblecito era un teléfono que levantabas el auricular tenía un cable que daba al receptor y vos agarrabas y hablabas por teléfono en el living ¿no? en la sala y quedamos en encontrarnos y nos encontramos en 9 de julio y el vasco yo iba al colegio de lenguas vivas que queda ahí en Carlos Pellegrini y Posadas y y enfrente había una plaza y nos encontramos en esa plaza y y me pareció bastante formal eso fue lo que me sorprendió ¿ah sí? me pareció bastante formal porque era no, mirá yo tengo una novia ah fue sincero sí, sincero y y claro y caballero ¿no? y hasta que al final me abrazó y dije ah, qué bueno ¿no? y pero durante mucho tiempo éramos como amigos ¿no? él tenía su novia pero esa dualidad a mí me me causaba cierto malestar quizás porque yo tenía mucho muy buen concepto de mí misma y decía pero ¿cómo es de qué novia me hablás? mirá mirá quién soy yo este quiere decir que en esa época tenía la autoestima muy alta después eso cambió pero tenía la autoestima muy alta y y bueno este hasta que un día lo llamé yo a Nito y le dije mira decí a Charly que no me llame más decíle que no me llame más porque esto me hace sufrir no me gusta esta dualidad qué sé yo entonces saltó que me llamó Charly éramos muy chicos estábamos hablando que yo tenía 17 años ¿sí? y él 19 años muy chicos muy chicos nos encontramos en el bar de la esquina de mi casa Carlos Pellegrini y Marcelo T que en esa época eran Charcas sí y bueno yo llegué tarde porque estaba leyendo estaba leyendo Voltaire un libro de Voltaire muy divertido en ese momento me parecía muy divertido el libro entonces bueno me senté en el bar y él me dijo bueno ¿y querés ser mi novia? claro mira qué formal ¿no? y yo ahí siempre recuerdo una sensación que tuve en ese momento me sorprendió ¿no? quizás yo no sé si yo quería ser exactamente la novia yo sé que todos van a decir ¿cómo no vas a querer ser la novia de Charly? pero traten de enfocarse en la época y traten de tener una visión un poco más abarcativa de la vida pero sí bueno ahí nos pusimos de novio ahí sí intimamos por primera vez y ahí empezamos este bueno un vínculo que fue muy fuerte que creo que nos marcó mucho a los dos eran épocas raras en el país ¿no? estábamos hablando de los años 70 después sabemos todo lo que pasó nosotros como chicos ya sabíamos lo que estaba pasando así que visto hoy es como uno dice qué loco cómo uno podía sobrevivir por ejemplo uno veía por ejemplo de repente veían lo que era un operativo y veías que agarraban una persona así a rastas y la metían dentro de un auto esas cosas se veían y cómo uno podía sobrevivir ¿no? ahora hay muchos que dicen no porque nosotros no sabíamos lo que pasaba muchos periodistas muchos algunos y y entonces yo digo pero es como si nosotros queramos unos chiquilines sabíamos lo que estaba pasando sí ¿no? sí sabemos muy bien lo que estaba pasando y cómo pudimos sobrevivir cómo pudimos hacer planes cómo pudimos hacer música claro que la música por suerte estaba en la música estaba todo lo que estaba pasando ¿no? las letras de Charlie yo creo que ahí influí mucho porque yo había leído bastante de lo que era la lucha de clases lo que se llamaba ¿no? esto que hoy vemos tan claro que son las derechas que siempre están con cualquier excusa y bajo cualquier con cualquier herramienta aunque sea la mentira más horrorosa tomando el poder haciendo los horrores más grandes este ¿para qué? para preservar ¿qué? ¿no? porque voy a decir para preservar el poder el poder económico mirá vos qué importante ¿no? y cuando en realidad las clases trabajadoras lo que quieren es vivir mejor mirá qué diferencia ¿no? eso mantener el poder sabemos que muchas de las terratenientes de este país son porque llegaron se metieron en un lugar pusieron un cerco y ah si nosotros tenemos tanta cantidad de campo agarramos los indios los jugamos los hacemos trabajar tal cual y eso lo vemos hasta el día de hoy ¿no? así que bueno esta era la época el rock ya tenía algunos años con Aquelarre con Spinetta con los Moxdey con bueno Papo recién empezaba con Lito Nevia con Miguel Abuelo o sea Miguel Abuelo y con este con Pedro y Pablo yo no tenía mucha idea de que existía un rock había escuchado el disco de Almendra el disco de Lito Nevia así que ese era un poco el escenario ¿no? de esos comienzos bueno y perdón al poco tiempo se denudaron a vivir a una pensión puede ser fue después de unos meses o no recuerdo yo con los tiempos no soy muy muy hábil yo lo que recuerdo fue que recordemos la letra de dime quién me lo robó ¿no? por ejemplo ¿cómo termina la letra? dice no sé muy bien qué voy a hacer quiero mi fe quiero crecer pero dice y ahora o sea como que él esa canción la escribió una semana antes de conocerme a mí claro dime quién me lo robó la escribió es la última canción que escribió antes de conocerme y él ya ahí en la canción ya demuestra que él quería hacer su camino en un momento que bueno tendríamos que tener la letra acá yo justo yo tenía muchos problemas con mi madre mi madre siempre fue para mí un tema muy 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 complicado yo tuve una gran discusión con mi madre y ahí él que ya que está bien o sea porque qué pasaba también imaginemos un Charlie que tenía esas canciones hermosas que tocaba el piano impresionante con un lito que cantaba hermoso era un dúo que no existía algo parecido en este país pero claro la familia no era una familia que era capaz de bancar un joven que no se sabía que iba a pasar si bien todo el mundo decía que era maravillosa las canciones y todo y la madre lo mandaba a laburar la madre quería que él fuera a trabajar incluso Charlie fue inspector gastronómico inspector gastronómico inspector gastronómico porque la madre le consiguió un laburo de inspector gastronómico entonces por ejemplo nos encontrábamos y Charlie se estuve estuve inspeccionando me convidaron un café me acuerdo que dijo así como diciendo me convidaron un café que éramos muy sí muy sencillos muy humildes viste entonces ya ahí había algo yo creo que ahí colaboré mucho con Charlie con que él pudiera despegarse ¿no? bueno ahora tengo una mujer una mujer que le gusta la música que canta que conoce de poesía que conoce de cultura y está también con ganas de abrirse en la vida entonces creo que fue para él creo que fue una gran ayuda espiritual en el sentido de decir bueno ahora doy un paso al costado y entro en mi vida y de hecho fue así porque fuimos a vivir a la pensión que era una pensión de gente trabajadora no era a veces hay gente que piensa que nos fuimos a vivir en una comunidad no era una comunidad era una pensión de gente laburadora de gente de la construcción de gente de empleados domésticos gente del interior claro todavía no tenían digamos éxito económico porque todavía no había sui generis digamos saltado a la fama bueno justamente a eso iba de que nos fuimos a vivir esa pensión y creo que ahí yo le ayudé en el nivel de esta fuerza de estar con él de ser también distinta y aparte de tener también como mujer unas agallas porque en esa época ¿qué mujer se va a vivir en una pensión para seguir un hombre? entonces ahí a los meses yo creo que vamos a imaginar unos 7, 8 meses donde se grabó vida y donde empezaron los shows o sea que fue entrar a la pensión y a los 7, 8 meses ya empezamos a cambiar mirá que cosa más loca se parece escrito en algún lugar de los cielos eso porque podrían haber pasado 3, 4 años donde cada uno había tenido que ir a laburar para pagar la pensión y no y en el toque él empezó a hacer shows y pero tuvo que patearla bastante tuvo un largo recorrido por las grabadoras ¿vos estuviste presente el día del casting en lo de Jorge Álvarez? no en lo de Jorge Álvarez yo no creo que haya habido un casting para nada o sea el casting creo que fue muy anterior yo lo que lo que recuerdo aparte pensá que ahora toda esa historia es una historia escrita como te digo en los cielos antes era el día a día de nuestra vida yo lo que recuerdo que Charlie tenía un manager que se llamaba el Gordo Pierre que también que íbamos de gira con Pedro y Pablo y estábamos también todos que vivíamos ahí sí en comunidad en Mar del Plata para hacer shows en Mar del Plata y que el Gordo Pierre insistía con Jorge Álvarez insistía con Jorge Álvarez insistía hasta que un día había unos horarios libres ahí donde se grabó donde se grabó la pesada del rock y ahí le dieron y ahí le dieron unos horarios Charlie se puso al piano y ahí se empezó a grabar el disco si vos ves el disco no tiene ficha técnica por ejemplo o sea que no había ninguna fe en ese disco pero se empezó a difundir Canción para mi Muerte eso te quería preguntar cuando escucharon Canción para mi Muerte en la radio ¿cómo vivieron el comienzo del éxito? ¿se ilusionaron? decían escuchar radio ¿cómo vieron ese momento tan clave? no teníamos radio nosotros no teníamos radio yo soy muy radiera hoy pero lo que pasó enseguida fue que empezó a ver shows eso fue lo que pasó aparte hay algo que es el espíritu que teníamos nosotros ¿no? o sea yo particularmente tenía una inocencia la sigo teniendo una inocencia una ingenuidad nunca tuve mucha noción de lo que es el éxito digamos o el éxito pegarla llegar era el día a día aparte recordemos que estamos volvemos a la época que estábamos viviendo no era una época fácil estábamos en una pensión yo también era una mujercita que que si bien tenía un montón de dones también me hacían hacer las cosas de la casa por lo cual yo seguía haciendo eso en la pensión o sea me veo como hoy ya soy otra cosa me construí tengo otras ideas de la vida pero en ese momento también me veo como una mujercita también de cuento ¿no? en el sentido de mirá ella limpiaba la pensión charlie iba volvía a los shows a las cuatro de la mañana lo esperábamos con las amigas cuando yo realmente si yo hubiera tenido conciencia yo de movida hubiera hecho otra cosa con mi talento ¿no? así que bueno es como si estuviéramos hablando de hoy digo tal vez estos años ¿no? estamos hablando de los años vamos a imaginar 70 72 73 ¿no? estos 30 años que hubo del siglo pasado a estos 20 años es como si hubiera pasado una era o sea hubieran cambios muy profundos entonces esa mujercita que yo fui hoy la miro como diciendo despabilate ¿viste? charlie tenía mucho más conciencia de lo que era el rock conocía lo que eran las revistas de rock lo que eran las groupies lo que eran las drogas incluso yo recuerdo por ejemplo que por ejemplo si recordamos la escena donde él toma pastillas en la colimba y saca al muerto en una en una en una camilla en una camilla este él ahí ya tenía no sé no sé de lo que era la excitación química sí conmigo hizo un hiato ahí porque bueno yo era una jovencita que no tenía ni idea por ejemplo si me enteraba que una amiga mía fumaba marihuana me agarraba un ataque de llanto este entonces ahí realmente fue una era esta última que es un cambio profundo cambio de la humanidad y recordás más o menos cómo pasaban el tiempo en la pensión escuchaban música o me gustaría saber qué música escuchaban en esa época bueno en las pensiones no se podía tener equipo de música entonces Charlie había traído un Audinac y dos headphones auriculares así que escuchábamos música me acuerdo que había una ventanita era toda igual la pensión era una puerta una ventana una puerta una ventana entonces nuestra cabecera estaba en la ventana ahí teníamos el equipo acá atrás y los auriculares y escuchábamos bueno escuchábamos Yes Fragile de Yes escuchábamos El Lado Oscuro de la Luna los Procol Harum nos gustaba mucho Premiata Forneria Marconi escuchábamos los primeros discos de Johnny Mitchell de Carly Simon de Carole King y por ejemplo una anécdota linda es vieron que en el disco ¿cómo se llama? en el disco El Lado Oscuro de la Luna en un momento hay un timbre Sí como un despertador ¿no? Sí Sí es un timbre entonces ahí lo saltábamos con los auriculares porque bueno lo escuchábamos por primera vez y eso nos parecía muy divertido muy tierno guardábamos las cosas de la cocina las pequeñas cacerolas y cosas abajo de la cama realmente bueno también hay algo mágico ¿no? yo de chica cantaba una canción que es La Bohème que es justamente un pintor que cuenta que en en una habitación de hotel en una pensión este pasaba pasaron los primeros años de su de su vida ¿no? y después esto sucedió en la pensión ¿quién sabe? yo por eso este dije que sí ¿no? a irnos a una pensión no se me ocurrió a mí este como si miren que que jovencita tan ilusoria tan ilusa que seguía la vida de una canción ¿no? este como ese personaje de de Fellini ¿no? este una jovencita con los ojos puestos en el cielo y un poco un poco a la deriva también te quería preguntar cómo veías la relación entre Charlie y Neato abajo del escenario tenían la misma química química que arriba del escenario eran realmente muy amigos ¿cómo recordás la amistad entre ellos? sí eran muy amigos sí claro Charlie siempre fue muy amiguero muy buen compañero sí 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 este con con Alejandro Correa con Paco Prati que íbamos a la casa a ensayar que vivía también era tenía un lugar de ensayo recubierto de corcho o sea era un joven más acaudalado era el único acaudalado era muy compañero muy después empezó a ver eso de que claro cuando Charlie empieza a crecer se compra todos los instrumentos y están empiezan tanto bueno a valorarlo ¿no? quizá ahí este pero yo no lo no lo percibí mucho ahí él se dio cuenta que bueno que él tenía otro camino en la música y que ya ya no era la era de sui generis sino que era la época de de otra otras vivencias ¿no? exactamente María Rosa leí en tu libro que contás que no solías estar presente en los momentos en que Charlie componía él pedía estar solo para componer para concentrarse o aprovechaba cuando no había nadie ¿cómo fue eso? porque habiendo convivido ¿no? es raro que no hayas estado presente en esos momentos yo creo que Charlie tenía una manera de componer que era escuchar música ver algunas armonías que le gustaban interesantes de otros artistas ver cómo articulaban una letra y ahí trabajaba esto es muy común en el artista por ejemplo en cualquier lugar que uno estudia vas a estudiar cine vas a estudiar guión de cine vas a estudiar música vas a estudiar canto y lo que se hace muchísimo durante las clases es escuchar de otros es ver otros ver pintura de otros entonces eso era como algo que él buscaba estar solo y cuando te mostraba los temas te lo mostraba en piano o en guitarra son curiosidades de fan que uno tiene ¿no? él los componía en piano en guitarra ¿recordás más o menos eso? bueno depende si fueran pianísticos o guitarrísticos por ejemplo iba acabándose el vino es un tema guitarrístico entonces lo mostraba con la guitarra si era un tema que es pianístico como por ejemplo dime quién me lo robó o a ver qué por ejemplo qué canción bueno por ejemplo confesiones es un tema guitarrístico me lo mostraba con la guitarra también ese tema lo compuso en mi casa en mi casa estaba con la guitarra en la casa de mis padres ¿no? no con el piano pero pienso que tiene que ver con eso ¿tenés recuerdos de los primeros shows grandes digamos teatro ópera presentación de vida confesiones de invierno porque muchos dicen que en un principio Nieto era el frontman y Charlie estaba un poco más escondido y después empezó a soltar no sé no Charlie siempre fue ¿sí? lo que pasa que claro o sea Charlie siempre estaba su front era el piano claro pero Charlie de entrada fue muy cirquero ¿no? digamos en el buen sentido ¿no? o sea recuerden por ejemplo esa cosa que él siempre hacía que era tocaba una canción y de repente hacía un movimiento de blues ¿no? sí y aparte siempre con esa con la pata esa que siempre hacía así ¿viste? no lo que pasa que él estaba frente a un piano y un piano por más que esté de costado por ejemplo en hasta que se ponga el sol él está como de costado si no me equivoco medio medio de espalda medio de espalda pero eso por el instrumento en sí y Nito estaba sentado con la flauta frente al público pero no Charlie fue siempre el tener recuerdos de locuras así algo raro porque no sé hay un fan que cuenta que una vez salió a tocar tribulaciones en calzoncillos no sé si es cierto pero no sé algo que tengas eso no lo recuerdo para nadie no creo pero bueno respeto porque yo no estaba yo no estuve siempre en todos los lugares pero este y lo que pasa es que ya su presencia era la manera de tocar la manera de cantar al comienzo tenía no tenía el bigote pero tenía una mancha blanca acá porque eso fue lo que después hizo que su bigote fuera blanco creo que esto es importante nunca se tiñó el bigote sino que su mancha de vitíligo que es aparentemente como extrañó a sus padres cuando sus padres desde muy chiquitos se fueron a Europa cosa llamativa ¿no? este como tenés un hijo y te vas a Europa ¿no? a los no sé si al año una cosa así pobrecito eso de haber quedado de haber sido bravo para él este su manera de tocar que hacía así esa pata flaca arriba del piano a veces esa pata flaca la canción lo que decían las canciones amigo mío vuelve a casa pronto cuéntame todo ya eso era espectacular fuera de lo común ¿no es cierto? obvio esa canción una gran canción la verdad ella tomará censura la mañana temor que se gaira esa parte clásica que hacía cantando en contra de la melodía porque eso también hay que ver por ejemplo está cantando la melodía que tiene un tiempo y el piano está haciendo otra tiempo ahí hay algo de un artista muy muy grosso ¿sí? entonces todo era llamativo y aparte recuerden que era flaco así por eso en el libro dice transparente porque cuando se iba al metro ya parecía que era transparente porque y alto muy alto transparente con esos anteojos vestido realmente al principio muy mal digamos con la única rebrita que conseguía y unas trencitas acá entonces era todo particular o sea no hacía falta que hiciera más y algunas remeras que se ponían eran tuyas ¿no? después sí después ya compartíamos la ropa claro esa remera la rosa con la tortuga sí un clásico esa después la de los espejitos esa la compraba pues en la galería del este esas dos sobre todo recuerdo y yo usaba por ejemplo en por su hijeco en esa en esas fotos que hay en la calle que estamos caminando yo ahí tengo una camisa de él este a modo de túnica sí éramos muy evolucionados para la época y la parte yo era una mujer distinta porque no sé hasta qué punto él pudo haber vivido con otro tipo de mujer una mujer que comparte la ropa con un varón en los años 70 claro no existe aparte una remera que por ahí compraste que era una remera que no se sabe todo más o menos ¿viste? bueno ir a vivir una pensión fue muy revolucionario todo eso fue como salir de realmente lo digo y yo misma lo estoy sintiendo salir de las estructuras las mujeres en ese momento era casarse bien y malas chicas digamos de barrio norte como era yo yo pasaba todos los veranos en Punta del Este por ejemplo de chicas de diciembre a marzo incluso llegábamos yo llegaba tarde a la escuela porque yo recién volví en marzo y de repente conozco un hombre y me voy a vivir una pensión de gente trabajadora o sea ahí hay una cosa muy muy revolucionaria ¿viste? y en el día a día no de la boca para afuera por eso pienso que que fue importante para él que fue algo que él necesitó para poder salir de la estructura que la familia le decía mira anda a trabajar porque así no podemos seguir ¿viste? la mamá trabajaba estaban separados con el padre él necesitaba poder tener una situación donde él pudiera dedicarse 100% a la pensión en ese momento no sé era hora de ser carísimo una pensión pero en ese momento y enseguida empezó a trabajar ¿viste? ahí hubo una cosa que fue que tuvo un signo de los tiempos ¿no? algo que dijo como una bendición ¿no? como diciendo acá esto se fragua acá y ahora ¿no? por eso por eso acepto este tipo de charlas y lo hablo con pasión porque me doy cuenta de que es algo para transmitir ¿no? lo que es la fe en algo lo que es jugarse por algo totalmente adverso a los tiempos que corren porque estamos hablando o sea otra vida otra época ¿no? y al poco tiempo bueno progresaron económicamente y pudieron mudarse a un departamento más grande en Cuchacucha ¿no? en la calle Cuchacucha no o sea a ver obviamente en algún momento íbamos a tener que salir de la pensión ya las cosas iban mejor entonces parece yo lo supe después de mucho tiempo parece ser que Jorge Duriez de Pedro y Pablo le había quedado un departamento que él había alquilado porque se había separado de la mujer que después volvió con la mujer entonces estaba ese departamento en el que se podía entrar sin pagar las cosas que hay que pagar antes en un departamento yo lo digo así para que se entienda el departamento más feo de Buenos Aires Cuchacucha y Rivadavia pero aparte interno con balcón francés o sea triste el departamento pero ¿por qué? acá creo que también es interesante para los fans de él él fue el encargado porque de alguna manera él también tenía que seguir las estructuras de lo que era lo masculino por lo cual el hombre buscaba una casa un departamento y encontró ese departamento de Jorge Duro y dijo no metemos acá viste nada de buscar claro camino fácil claro sin garantías sin depósito esas cosas viste que hace la gente que se pasó un mes viendo a ver departamento no, no acá parece un departamento acá no metemos y total lo mío Charly dice lo mío es tocar a mí nada me importa es un hombre que cuando te ama te ama eso sí lo he comprobado conmigo y con otras mujeres con las que he estado cuando él ama ama y es un hombre muy amoroso y muy cariñoso pero con lo que puede todo lo demás está cubierto por la música ¿sí? o sea verlo a Charly es verlo dibujando tocando escuchando su propia música por ejemplo una imagen que les va a encantar a los fans es esto por ejemplo en esos departamentitos en los que vivíamos ¿no? el equipo de música Charly sentado en el piso con las piernas cruzadas haciendo así siempre esas piernas así y mostrando mira, mira ahora escucha esto con los amigos ¿no? escucha, escucha esto y todos escuchando la música esta es una escena muy Charly por ahí es una escena nueva y eso era cada disco que apareciera era eso ¿no? era él escuchando su música y diciendo mira, escucha ahora como entra la guitarra fijate ahora este paso de batería esto se lo dije yo a Moro porque mira este paso y cómo se mete con el piano escuchen, escuchen las patitas así ¿no? feliz o sea no, era lo único que había de él ¿sí? quizá eso también fue algo negativo entre nosotros y para él mismo también ¿no? porque fue un hombre que hubiste por ejemplo esas salidas que él hacía tocar por ejemplo donde se quedaba toda la noche tocando ¿sí? esos maratones de estar en la casa que estoy hablando de ahora ¿no? de estas últimas no de esta etapa final sino la anterior entonces no había otra cosa no existía otra cosa que eso dibujando tocando componiendo o escuchando su música porque no es allá hoy sí igual y la cine y la cine era una actividad que nos gustaba eso se podía hacer ir al cine ir a ver conciertos ¿y qué conciertos iban a ver? ¿recordás algunos? sí bueno me acuerdo por ejemplo a ver aquelarre o bueno todos los conciertos que había en ese momento muchos pinetas muchísimos pinetas algunas bandas nuevas como ejemplo el reloj me acuerdo esas experiencias ahí ahí sí pero siempre ligado o sea esto es una característica muy 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 fuerte muy marcada de Charly no había otra cosa que no estuviera ligada a la música no era un hombre que decía bueno vamos a al principio cuando nos conocíamos me llevaba a tomar un helado por ejemplo o íbamos a cenar y hacíamos pagadios ¿viste? la escena de los pagadios cuando teníamos un mango yo terminábamos de comer en un restaurante me decía bueno levántate yo mira que caballero primero me levantaba yo y me iba y al rato salía él porque consideraba que teníamos que ir a comer afuera ¿se entiende? ir a tomar un helado por ahí alguna caminata pero después una vez que ya estaba ya la pareja ya estaba consolidada no había ni salidas ni helados por ahí una cena sí porque había que comer pero así ¿qué recuerdo? me acuerdo que me contaste una vez la de las monedas que les tiraron eso también sí fuerte eso está es una anécdota que está en el libro que habla también de la época que estábamos viviendo cómo éramos despreciados por la sociedad y Charlie o sea yo todavía no porque yo tenía un look de nena perito lasio más o menos bien vestida más o menos pero él era realmente un outsider total entonces no eran aceptados los hippies en ese momento y no aparte recordemos que las derechas ponían en nosotros también al enemigo entonces Charlie era un buen un buen blanco ¿no? para ser un enemigo muy jodido muy jodido ellos lo sufrieron mucho yo por suerte no tuve una vez sí me subieron a un auto pero nunca estuve en Cana por ejemplo pero ellos tuvieron que pasarla bastante bastante bravos María ¿recordás algo de las grabaciones de estudio de los álbumes? algo que nos puedas contar me acuerdo mucho de de Fonalex Fonalex era un estudio es un plato porque Fonalex era una parte del estudio Alex ¿qué era Alex? Alex era el estudio de las películas importantes en blanco y negro y siempre de color también de Argentina era un edificio que eran varias manzanas enorme porque claro los estudios eran enormes por ejemplo para hacer un decorado vamos a imaginar que un decorado eran dos habitaciones entonces la perspectiva del cameraman tenía que ser más largo más grande que eso y con la música lo mismo los estudios para encontrar una acústica los estudios de grabación de música eran enormes o sea eran no sé el techo era tres pisos y eran estudios grandísimos la batería iba a un costado toda llena rodeada de paneles para que no pasaran los micrófonos de los otros instrumentos y ahí íbamos y ahí estaba por ejemplo Pinchesky Billy Bond ahí estaba Jorge Álvarez esa esa historia la recuerdo con mucho cariño y eso estaba en el Bajo Belgrano cerca de la villa del Bajo Belgrano entonces era ese estudio tremendo y estaba el centro de rehabilitación también era una zona muy particular no sé cómo estar ahora porque también estaba el otro estudio en la calle Uribur y Uribadavia que era el de Music Hall así que lo que no recuerdo bien los discos todas esas cosas formales la verdad no no las recuerdo pero lo que sí recuerdo es que también estaba el Music Hall que también era enorme no sé si estará ahora también estaba Ion después empezamos a ir a Ion que era un estudio ya más más grosso en el sentido técnico ¿no? pero también estudios enormes ahora pensemos que se graba todo al lado de la cama del músico o sea el músico tiene su pequeño estudio en la habitación de al lado eso es interesante ¿no? como de alguna manera se popularizó es interesante ahora cualquiera con algunos elementos puede grabar bueno ahora yendo en forma cronológica llegamos a algo que ya hablamos ¿no? que es cuando Charlie decide cambiarle el sonido a su generi de manera rotunda ¿no? pasa de ser un dúo acústico a un grupo eléctrico ¿recordás ese momento? realmente Charlie estaba entusiasmadísimo cuentan los libros ¿no? con ese momento con esos instrumentos que le trajo Billy Bond de Estados Unidos ¿cómo lo viste vos? ¿cómo lo vio Nito? el contexto la gente ¿recordás algo de ese cambio tan rotundo? sí me acuerdo lo que le dije yo o sea como que yo quería seguir ahí diciendo algo y le recuerdo que le dije ahora esos instrumentos tenés que sacarle tu propio sonido que no sé el Mug el Melotrón ¿no? sí un gran entusiasmo y aparte él ahí imagínate con todo ese conocimiento de música clásica que tenía tenía instrumentos que hacían instrumentos clásicos pero que le daban un toque eléctrico supongo que hubiera sido fantástico ahí yo cometí un error que es estar demasiado pendiente de él yo tendría que haberme ocupado más de mí misma y de mi carrera por eso ahora muchos me ningunean como que me dicen que yo lo único que hice fue ser su mujer y no, para nada pero era muy chica en esa época también pero yo si hubiera tenido buenos consejos este hubiera hecho más mi por ahí estando al lado de él no lo sé o no eso no se puede saber pero este después tuve un hijo un hijo maravilloso por supuesto este y bueno esos instrumentos sí, sí fueron muy interesantes vos María participaste en la grabación de instituciones hiciste algún coro en el señor tijeras los gritos son míos no nos olvidemos que yo estuve a teatro que tengo una una beta de actriz fuerte linda a mí me gusta mucho que tendría que haber desarrollado más pero tenía mucho el mandato de la de la old woman ¿no? cuando nació mi hijo me dediqué a la vieja usanza de mi hijo pero sí ahí yo agravé esos gritos y creo que bueno que compartí mucho las ideas de las letras ¿no? como yo les contaba yo tenía en la biblioteca de casa había mucho sobre lo que eran escritores que hablaban de la lucha social la lucha de clases ¿no? lo que se llamaba la plusvalía ¿no? lo que lo que hacía la burguesía el capitalismo y creo que compartí muchas cosas con él y ahí él está en esas letras sí instituciones yo creo que es el álbum que tiene letras tal vez más fuertes más comprometidas y también bueno también leí en tu libro que en esa época Jorge Álvarez los contactó con David Viñas algo de eso nos podrías contar así desde ese momento lo que recuerdo es que a ver vamos a ponerme en un lugar no vamos a ver Jorge Álvarez en ese pozo ¿qué tendría? no sé cuántos años pero estaría ya en los 40 por ahí sí yo tendría ponerle 19 20 era una jovencita que si bien tenía toda una cosa cultural hermosa también era una jovencita tímida y no arriesgada por ejemplo cuando nosotros entramos al rock era muy común y las camas redondas por ejemplo el sexo libre entre hombres entre mujeres todo eso yo no tenía la más mínima no me gustaba no me hacía bien o sea no era que yo me revelaba a mí me deprimía eso no me gustaba las chicas iban primero con uno después con otro no es una crítica es una forma de ser y todo eso a mí la verdad que me dejaba un poco sin palabras o sea me metía un poco para adentro por ejemplo yo me acuerdo en las reuniones sociales yo estaba un poco aislada ¿sí? aparte se nota y es algo que conservo hasta hoy no soy una persona de esa carga y dice ah no porque yo en realidad yo 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 y la gente viste que tiene eso ¿no? que con dos o tres elementos ya está chapeando entonces aparentemente parece que daba daba una actitud como medio panfila vamos a decir entonces este señor David Viñas parece que era el encargado de espabilarme un poco pero en realidad lo que hizo fue encontrarse conmigo y seducirme sí porque bueno creo que durante muchos años no sé si ahora también estaba mezclado la libertad con la sexualidad ¿no? porque ser libre era ser libre sexualmente o algo así tampoco sé exactamente pero nunca entré en eso nunca lo hice no lo llevo o sea no es una cuestión ni siquiera moral ni siquiera no es una decisión no lo llevo viste a mí me encanta charlar con una persona me encanta compartir me encanta escuchar música ver una película pero eso no me lleva hasta allá el tema de los cuerpos viste no nunca me pasó este entonces ahí quedó como que no se sabía si yo era panfida no se sabía el tema es que yo no me enganchaba se llamaba la rinaldería en una época porque en Rinaldo la casa de Rinaldo que era una especie de PH ahí arriba vivía David Le Bon vivía Liliana Lagarde entonces había mucho aglutinamiento ahí de tipo amoroso por decirlo de una manera elegante y bueno a Charlie obviamente como buen escorpiano y aparte hoy conocemos a Charlie le encantó eso a Charlie le encantó y aparte cuando él empezó a ser conocido hasta físicamente cambió él empezó a hacerse crecer su pelo que era medio colorado el pelo que le caía acá se cambió los anteojos se vistió un poco mejor empezó a comer mejor porque ya tenía plata porque antes no se morfaba prácticamente me acuerdo que en la casa compraban un poco de jamón y con eso hacían unas comidas pero no digo que pasáramos hambre pero yo empecé a cocinar en la pensión me acuerdo entonces ganó un par de kilos se puso lindo las chicas se le tiraban encima que era una cosa que era una cosa infernal claro porque en el escenario era muy seductor y hubo como también una cosa se puso seductor porque a las chicas les gustaba eso las liberaba con sus letras y su actitud y le devolvían este vení viste se le querían tirar encima entonces ahí con la rinaldería y todo ese ese aglutinamiento un poco de comunidad ¿no? hippie él se enganchó muy bien con eso y yo no a mí no me gustaba me hace sufrir yo creo que tuve depresiones importantes porque aparte tampoco lo elaboraba no lo puedo decir como lo digo hoy hoy me mataría de risa hoy no entraría en eso pero me mataría de risa o sea en ese momento aparte eran mujeres por ahí que tenían como cierto carácter ¿viste? entonces yo decía pero ay ¿qué me pasa? que yo no tengo esa cosa siendo que yo era una jovencita que escribía que cantaba ¿viste? que era muy bonita eso fue un detalle que yo pude elaborar en mi vida ¿no? ¿cómo es bueno que si uno ve a una joven así poder aconsejarla ¿no? o sea te cuestionabas a vos misma claro me cuestionaba a mí misma sí 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 y la miro y me dijeron ¡oy! qué aburrida que sos y era aburrida porque no entraba en esa cosa donde Charlie sí podía porque claro Charlie se convirtió en el centro sí entonces ahí yo me empecé a plantear ¿viste? mis propias mis mejores amigas del colegio se le tiraban encima se iban con él a las giras atrás mío ¿viste? eso fue tremendo muy tremendo muy jodido ¿viste? muy jodido pero muy jodido hoy como digo hoy me mataría de risa pero en ese momento a los 19 años era Dios mío muy chico muy chica muy chica y bueno con otra formación tal vez ¿no? en vez Charlie lo aprovechó y lo disfrutó y eso hizo crecer su belleza porque después se puso muy lindo ¿viste? con esa espesa melena colorada ¿viste? ya después ya después en el escenario ya era seductor porque ahí comprendió y empezó a aprovechar su seducción y bueno y eso fue de alguna manera que nos llevó a la separación sería lindo ¿no? nacer sabiendo como vos mencionás también en el libro esa frase de Charlie no existe una escuela que enseñe a vivir realmente ¿no? sí podría podría haber un poco más de amor ¿no? que los padres pudieran pero los padres mismos estaban en un conflicto ¿viste? muy difícil exacto con respecto a instituciones María volviendo un poco tuvieron miedo por digamos la represión que había en la época y las letras que tenía el disco que eran muy claras algunas qué sé yo también tuvieron que dar de baja bota loca con represión fue complicado ¿no? yo trato de ante tu pregunta trato de conectar con qué emoción tenía yo en ese momento porque imagínate uno vivía ahí adentro no había una elaboración de lo que estaba pasando así que cuando dieron de baja eso cuando Charlie tuvo que cambiar alguna letra estábamos ahí y se hacía lo que se podía no es que uno saliera y dijera ah mira lo que está pasando y en un reportaje de radio uno dijera no hay que cambiar la letra se cambia la letra todos sabíamos cómo era la cuestión tal vez y en una época cayeron presos en Uruguay ellos vos estabas allá en Uruguay no por eso te digo por suerte no tuve que vivir ninguna situación pero parece que estuvieron presos parece que lo estuvieron a todos en una en una alcaldía sin puestos no sé sin camisa sí sí era muy bravo era muy feo muy muy desagradable aparte otra cosa que nosotros hoy podemos decir todos esos tipos que que nos encarcelaban ¿no? que nos paraban en la calle eran todos forjidos después fuimos después nos enteramos que eran los que violaban a las mujeres cuando estaban desaparecidas los que hacían tener a los bebés en cautiverio los que entraban y afanaban las casas eran forjidos que tardes eso también hay que marcarlo con respecto a la dictadura ¿no? o sea los cuatro o cinco capos militares ¿sí? no vamos a decir que eran todos creo que sabemos tenían forjidos a su como ¿no? los que trabajaban exacto eran gente bruta gente aparte que evidentemente sacaba sus propias miserias cuando chupaba a alguien cuando hacían tener a las mujeres cuando las violaban cuando les ponían la picana en las tetas o en la vagina cuando entaban y robaban cuando los tenían así tirados encadenados y que los tipos hicieran sus necesidades eran eran gente enferma que estaban cuidados a todo eso que inhumano terrible entonces o sea pero vos decís fue una guerra señores fue una cosa impactosa ¿viste? fue una cosa de y el poder que tenían esos forjidos que aparte iban totalmente anfetaminizados ¿viste? porque en esa época se usaba las anfetaminas hoy se usaría la cocaína supongo pero bueno cambiamos de tema porque por suerte creo que lentamente por eso ahora tenemos que estamos en el año 23 estamos a punto de votar que las derechas son lo mismo que fueron siempre que tenemos que recordar eso seamos muy conscientes de lo que estamos haciendo ¿no? porque la derecha es eso es eso que acabamos de decir es el horror no hay otra cosa en el año que tuvimos estas derechas hace pocos años mataron no sé qué cantidad de gente si por una por otra causa siempre está la muerte siempre está la mentira siempre está la desigualdad bueno gracias por dejarme expresar María te quería preguntar ya llegando a la época del adiós sui generis si recordás ese momento en que Charlie decidió terminar con el grupo o es algo que ya venían hablando con el tiempo ¿tenés algún recuerdo de esa situación? lo tengo como un recuerdo pero no como algo que se haya hablado con algo que estaba que estaba que era así o sea todos esos instrumentos las nuevas canciones Charlie amado por todo el país o sea llevado a un lugar de fanatismo del país tremendo era lógico o sea posiblemente habrá habido alguna charla al respecto pero tengo que reconocer que en ese momento yo ya estaba realmente muy deprimida por el tema esto de las minas que aparte esto es tan gracioso no se hablaba no era que nosotros lo podíamos hablar ¿no? bueno mirá está pasando esto a mí me está gustando otras minas no, no siempre él si miento un poquito ya me perdonarás si miento un poquito ya me perdonarás eso es pero así es una frase nuestra tal cual claro lo llevaba muy interiormente todo todo se llevaba interiormente no se hablaba porque aparte claro es muy probable ahora que lo he pensado últimamente también de que yo llevara también la libertad tan impregnada en mi espíritu que tampoco yo quería este digamos decirle pero flaco como vos estás haciendo esto porque yo también sentía pero como si el amor es libertad se supone que está bien que él haga todo eso ¿se entiende? entonces ahí era muy chico como una vez me dijo yo hice una terapia importante donde pude revisar todas estas cosas y ella me decía eras muy chica muy chica claro pobre sola y llevando todo eso por dentro esta pregunta te la iba a hacer dentro de un rato pero ya que lo hablaste te lo digo ahora en un momento bueno cuando la relación tuya y de Charlie llega a su fin ustedes se separan Charlie se pone de novio con Soca se va a Brasil vos te pones de novia con Nito Mestre bueno alguna gente te señaló por eso no le pareció bien no yo voy a contar exactamente como fue la cosa gente si y el que me crea me crea y el que no me crea no me crea yo había empezado a salir con Nito en esta cuestión donde Charlie hacía muchas giras yo trabajaba con Nito teníamos un grupo que se llama Nito Mestre los desconocidos de siempre donde aparte esta cuestión femenina ¿por qué yo empiezo a salir con Nito? yo me acuerdo que estábamos en un micro en un micro para un show con Nito los desconocidos de siempre yo me siento del lado de la ventana Nito se sienta al lado mío y me mira miren que en que simpleza una mujer se iba con un hombre que tonta y estábamos trabajando entonces se dio que nos encontrábamos y estábamos juntos en ese interín Charlie me cuenta bueno empezaron empezaron a venir los brasileros esos que eran una escuela de danza eran bailarines con Milton Nacimento eran los bailarines de Milton Nacimento pero Charlie se va con Soca porque yo le digo que yo me voy con Nito no porque él decide se vive con Soca y esto yo lo puedo jurar y te lo puedo firmar porque Charlie me amaba a mí de hecho a veces recuerdo tu risa él cuando nos encontrábamos porque bueno formábamos parte del mundo de rock por lo cual siempre nos veíamos él me decía siempre me acuerdo de tu risa él me valoraba mucho más que a la brasileña gente discúlpenme viste yo aparte tenía otra otra performance como ser humano viste pero cuando yo definitivamente le digo no mirá yo pero porque porque con Nito éramos más familia trabajábamos juntos Charlie me parecía también con toda esa horda de mujeres que tenía y después lo vimos viste lo que le pasó en la vida que se pasó tirado en la cama disculpenme lo que les voy a decir con una lujuria que que bueno que viste es así y bueno y yo me abrí me fui abriendo me fui abriendo me fui abriendo tuve sola unos cuantos años y bueno hoy mirá nada más bueno una pregunta sobre este tema te quería hacer Charlie en algún momento te planteó un amor libre entre ustedes como por ahí tenían algunos hippies o era algo más unilateral lo de las chicas que vos contás no era un poco a la vieja usanza la esposa y las mujeres porque aparte bueno no pero acá entrarían cosas demasiado íntimas que en el libro están en el libro están puntualmente qué pasaba íntimamente y aparte yo creo que le di una vuelta de tuerca que pude analizarlo pero bueno son cosas que decirlas son un poco chocantes ¿no? sí ustedes me entienden bueno una vez que se despide Sui Generis muchos dicen que sí son aún más famosos ¿no? vos pensás te quería preguntar el rol de Sui Generis en el rock nacional digamos si bien no fue el que inventó el rock nacional ¿pensás que fue el que sacó a la luz digamos o de la mayoría populares si se puede decir al rock bueno claro sí sin duda claro enseguida empezaron a hacer por ejemplo una cosa que se hacía mucho fiestas para niñas escuelas de niñas que todas ¡ay Charlie! Nieto también Nieto tenía mucho ascendente porque tenía una facha ¿no? tenía su pelito su camisita ¡ay! morían aparte las letras y la actitud hicieron mucha liberación en la mujer de la época fueron muy importantes para la liberación femenina en su momento por ejemplo Maribel no Maricel no Mariel Mariel por ejemplo habla también de la liberación de la mujer de la importancia de la mujer de cómo la sociedad las persigue ¿no? de alguna manera necesito alguien que me emparche un poco o sea hablando de la mujer de una manera muy linda tantas canciones este entonces las mujeres para por eso también seguían tanto a Charlie las mujeres porque se sentieran se sentían en parte las armonías que él usaba las armonías ustedes saben que son algo que es una cuestión energética son armonías que hacen que la persona por ejemplo la síncopa del blues produce esa cuestión medio sensual ¿no? que hace que hay como una tensión la blue note la síncopa del blues produce una tensión que es es física y es sensual ¿no? y en la música de Charlie estaba en su actitud ¿no? entonces ahí hubo toda una liberación de la mujer este entonces por ejemplo ellos hacían muchas fiestas en el colegio femenino o de cumpleaños de 15 por ejemplo iban mucho y las chicas morían y ahí en ese momento cuando yo acompañaba también me decían ay que linda que es la novia de Charlie ¿viste? yo como que formaba parte también un poco de esa belleza de esa cosa este maravillosa que era ¿no? una música fantástica con una letra liberadora armonías que despertaban una excitación era todo fantástico claro sí sí fue una cosa fue un boom un boom para el país por eso nosotros decimos que es nuestro gardel ¿no? este actual es un prócer sin duda María una pregunta que nos interesa mucho a los fans es sobre el cuarto álbum de estudio de sui generis que nunca salió a la luz que se iba a llamar ácido o ácido según como se ponga el acento ¿sabés algo sobre si se llegó a grabar o cómo era o qué temas tenía o qué sonido tenía cualquier cosa que nos puedas aportar había una canción este fui al cuarto de hotel y estaba solo como un hombre siempre debe estar ¿recuerdas esa frase? sí, sí ¿qué tema? ¿ese es ácido? no ¿algo raro que estaba pasando? separata bueno, ahí está claro ¿estaba ese tema? ese tema estaba sí yo recuerdo ese tema ácido porque bueno empezaba el tema de los ácidos que hasta ese momento no existía y ácido como fue como decimos ahora ¿no? ya fue este es un juego de palabras interesante ¿no? este porque aparte algo le pasó con con la máquina recordemos que eso estamos hablando ese disco tiene que ver con la separación de la máquina yo lo vivo por lo menos para mí es así la separación de Sui y el inicio de la máquina no, la separación de la máquina de hacer pajas ha sido sería antes de la máquina me parece para mí es la separación de la máquina disculpá pero yo tampoco soy muy de como claro ¿sabes por qué? perdóname porque Charlie en el audio Sui Generis menciona que están grabando ese álbum que es de Sui Generis de estudio posterior a instituciones yo creo que una vez que ya se metió en la máquina no volvió a Sui Generis no, no, no yo creo aparte pensemos esto es como una canción vos decís esta canción ah, por ejemplo si vos decís Chipi, Chipi, Bombón por ejemplo que dice que se la dedicó a María Gabriel Espuma sí ya no te pienso esperar por siempre o sea una canción tiene es poli idea no es una sola idea no es una sola persona hacer una canción es algo muy difícil vamos a contar un poco cómo es vamos a imaginar que yo tengo una música aquí hice una música ¿no? que es cada cosa que yo hago con la mano es un acento cada movimiento que yo hago así es un acento cuando una canción es buena como son las canciones de Charlie el acento de la palabra tiene que coincidir con el acento de la música entonces a veces hay una frase que queda perfecta y después hay otra frase que tiene otro motivo que queda perfecto y yo creo que por ahí con esta cuestión separación de su higiene separación de la máquina yo tengo como que ha sido fui al cuarto del hotel que está porque ¿cómo era? algo raro me estaba pasando en el hotel estaba solo tan solo como un hombre debe a veces de esta hermosa frase porque aparte vieron como vos la escuchás y yo primero la escucho y me emociono esa canción formó parte del primer álbum de Cerujirán bueno y para mí tiene que ver con la separación de la máquina ¿qué pasaba? esto lo pregunté no es una idea mía cuando Charlie forma la máquina con José Luis con Masta Rica con Cutaya que Cutaya también tenía su energía no sé hasta qué punto todos ya valoraban lo que significaba Charlie y todos querían que las canciones fueron de todos todos querían componer todos querían y Charlie sabía muy bien que ninguna canción iba a empardar con ninguna de las que hicieran eso lo tenía claro exacto entonces ahí en ese momento él se fue en vez de estar con sus compañeros que eran estos que los estoy viendo desde acá José Luis Fernández Cutaya Moro Basta Rica ahí él se fue y aparte tiene que ver también con la separación nuestra yo creo que también ahí hay un combo ¿no? esa frase que linda algo me está mira lo digo me mata eso es lo que tiene cuando algo en música tiene esa perfección ¿no? o sea a veces no se falta ni explicarlo tal cual María después de la disolución de sui generis cuentan las historias también que se van todos a vivir al hotel Impala en el centro ¿te acordás algo de esa situación? ¿cómo era la vida? Libertad y Arenales este una locura ¿no? porque claro a ver el departamentito de Cuchacucha ya no existía yo me había ido a vivir con la casa de mi tía y él estaba otra vez en Pampe la Vía pero con unos mangos que serían los mangos de la separación de sui generis exacto entonces ¿qué hizo? se fue a vivir a un buen hotel un hotel o sea hoy es un hotel igual son carísimos viste lo que sale un hotel en Buenos Aires este hoy estaría pagando vamos a decir 10 mil pesos por día vamos a decir un hotel de ese nivel está en el hotel invitaban a la gente a comerle y también claro se gastaron toda la plata ya le siempre hizo eso con la plata bueno hoy lamentablemente por eso su realidad es complicada cuando hay otros grandes grandes artistas también pero que no nos llegan ni al no sé ni al dedo el meñique tienen no sé se pasan la vidurria económicamente este él siempre tuvo me acuerdo incluso que me decía después que nos separamos viste que yo empecé a dar clases para poder bancar que a veces sacaba un disco y laburaba mucho y de repente yo también caía en situaciones así medio peligrosas y ese me decía no les desbola la plata la plata no es importante bueno sí claro nosotros podíamos vivir porque teníamos un espíritu grande como una casa pero este ahí fue bueno se gastó toda esa plata en el hotel Impala bueno después de Sui Generis sale el álbum de Por Sui Gieco pero la historia de Por Sui Gieco empieza antes empieza mientras Sui Generis existía en el año 74 seguramente podrás contarnos cómo nace esa idea de juntarse con Porchetto y León Gieco para hacer ese super grupo acústico los chicos ya eran famosos entonces había una doble emoción como era volvamos un poco a las fuentes extrañamos tenemos nostalgias de ser de haber sido under entonces esas reuniones eran las reuniones que se daban después que cada uno hacía sus shows nos juntábamos en la Casa de León generalmente que tenía una casa más formal y cada uno tocaba las canciones y hacíamos coros y yo ya cantaba mi canción Quiero Ver Quiero Ser Quiero Entrar y así se fue armando la idea de algún día hacer un recital entonces para que no para que no se supiera que era sui generis era Porcio y Gieco y la banda de avestruces domadas porque el nombre de León era y los caballos cansados entonces era una manera humorística de Charlie porque Charlie siempre tuvo ese humor también tan lindo y ahí ganaste un poco de fama porque empezaste a ser miembro hay dos anécdotas hermosas primero que hicimos unos volantitos y los pegábamos nosotros mismos en la calle Corrientes eso fue para el primer show en el auditorio en la calle Florida está todavía y de boca en boca se llenó se llenó la auditorio y ahí con mi canción era pero como yo era así era la bubulina la bubulina es un poco o sea a ver ¿quién era la bubulina? creo que esto es una buena oportunidad para decirlo porque nunca se sabe bien quién era bubulina bubulina históricamente fue la primera mujer revolucionaria estamos hablando año no sé 700 o una cosa así habría que buscar bien el año sería interesante yo lo voy a buscar y te lo voy a pasar fue la primera mujer revolucionaria que se bancó no sé qué cosa por eso él me pone ese nombre pero aparte se llama también bubulina por Gelsomina que era un personaje de la estrada que era un personaje sí muy avanzado pero era medio pavota ¿viste? esta persona que yo decía que se quedaba mirando el cielo tocaba la trompeta y se tocaba bien la trompeta y se quedaba mirando el cielo yo grabo quiero ver quiero ser quiero entrar que le diesen pronta muy teatral porque yo venía de estudiar teatro yo no sabía qué importante es eso yo no sabía que eso estaba bien de que estaba bien cantado que iba a dejar un espíritu ahí en la gente Charlie te ofreció el tema y te dijo cantalo vos estábamos en la casa de Nito en la cocina de la casa de Nito ¿por qué? digo en la cocina porque es un lugar que se usaba mucho para cantar porque suena bien por los azulejos entonces se usaba mucho como ahora la gente que canta en el baño y dice que canta en el baño bueno se cantaba en la cocina porque los azulejos daban buena acústica entonces me mostró la canción yo me la anoté porque siempre anotaba manuscrito le dijo vos cantás esta parte cuando viene la parte de los coros vos seguís cantando esta parte vos esta otra y ahí armamos la canción y vos le pusiste un poco de tu sello ¿no? a la canción no viste que está llorada porque yo venía de la onda de Piafi de teatro quiero soñar quiero soñar ahora digo quiero soñar después de haber estudiado de dar clases de canto para mí ahora la canción es más yacera si bien es una canción que tiene una estructura que no se puede modificar ¿no? hay algunas canciones que después por ejemplo yo canto hoy un tango y le puedo dar una impronta totalmente yacera esa canción por ejemplo es muy difícil de transformar le podés dar un poquito más de cíncopa pero no mucho pero en ese momento yo la hice muy dramática ¿no? sí entonces a mí me costaba escucharme me pasaba eso que le pasa a mucha gente que era ah hay escucharme no, no quiero escucharme y después con los años lo empecé a escuchar y digo pucha que lindo con razón le gustaba tanto a la gente está buenísima sí es hermosa y yo tenía mi lugar y todo pero en ese momento me angustiaba más lo que estaba pasando con nuestra de nuestro vínculo la verdad no sé hasta qué punto tuve ese ego de decir ah mira lo que está pasando acá mira qué bien esta canción qué importante que es la gente espera que vos la cantes por ejemplo yo tenía ofrecimientos para estar en televisión porque realmente tenía una cara muy muy fotogénica entonces en vez de haber hecho eso lo digo hoy me preocupaba más que mi mejor amiga fuera su amante me dolía más eso que la cosa de decir qué le importa si lo importante es que yo mi carrera yo después una vez que tenga mi carrera voy a hacer lo que quiera no me volqué más un poco al dolor sí fue un gran error me faltaron consejos qué voy a hacer te costó aparecer en un escenario de soltarte digamos te dio vergüenza no por suerte yo tenía ya estudiaba teatro con Néstor Raimondi y con gente del teatro uno que eran los uruguayos que tenían mucha onda con teatro moderno lo que es Grotowski Stalin Lasky teníamos mucho estudio con eso no 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 incluso me acuerdo que una vez yo debuté en el hotel en el hotel argentino de Piriápolis nosotros viajábamos mucho a Uruguay y unos lugares donde tocábamos en el hotel argentino ah búsquenlo y recórranlo porque era era un palacio ese lugar pero se daba eso que tenían al lado tenían como una especie de galpón gigante donde hacían shows y y en una época bueno que evidentemente los públicos estaban muy unidos entonces yo canté subí, canté quiero ver quiero ser quiero entrar y cuando terminó el show Charlie me dijo hoy no estuve pensando en ayudarte a cantar hoy toqué el piano y vos cantaste ah que lindo fue una cosa inolvidable hermosa y la gira María hicieron una gira por el sur de la provincia de Buenos Aires que están reabrigados en las fotos yo siempre recuerdo todo con mucho frío no sé por qué será que claro se trabajaba mucho el invierno viste íbamos en micros y los micros no siempre estaban calefaccionados hay fotos donde nosotros estábamos todos empujando un micro estábamos creando un mundo hoy se viaja en combis especializadas en autos calefaccionados bajábamos a comer en lugares inhóspitos viste y yo me había comprado un coso de piel que ahora no lo usaría porque soy vegana por supuesto pero era un coso de piel entonces se veía un blue jean todo roto porque se ve porque estaban rotos de verdad y una campera toda de piel quizás en eso había invertido los pocos mangos que me habían dado en Porciujieco porque algo interesante de Porciujieco es que si bien yo no aparezco en el nombre una cosa que decretó Charlie esto me lo acuerdo pero viste que hay cosas en la vida que te olvidás completamente pero frases que te acordás es María Rosa cobra igual que todos o sea que yo de Porciujieco estoy refiero el mismo porcentaje que cobra León que cobra Raúl que cobra Nito eso fue eso lo decretó García viste porque aparte es raro porque él el tema del dinero nunca le fue importante para él no sé por qué eso le pareció quizás por eso como diciendo bueno no aparece en el nombre por ejemplo ahora ahora yo por ejemplo trato de no meterme por ejemplo en las redes cuando me mencionan se hace como un debate de si yo existí o no existí si yo fui relevante o no al principio yo entraba y decía viste ahora ya no porque me di cuenta que hay gente que te puede lastimar que te puede arruinar el día pero ahora hay gente que tiene basura adentro y sale a sacarla aprovechan el anonimato o por ahí personas que creen que tienen alguna verdad ¿no? y bueno entonces ahora ya no digo nada pero por ejemplo creo que de alguna manera fue como decir bueno no apareces en el nombre pero formás parte importante de este grupo yo creo que sí que obviamente si no no estaría ni en la tapa ni en la parte de adentro de la tapa ni hubiera cantado esa canción yo creo que más allá de los formulismos yo creo que estoy en el espíritu de por su higiene disculpenme si además cantás otras canciones también hago con las otras canciones pero aparte es como que vos decís esa persona está invitada o esta persona está en el espíritu de la formación ¿no? o sea o lo sentís o no lo sentís ya que estés en la tapa está diciendo además viste la carita aparte como diciendo yo que estoy haciendo esta carita todo así que oscura esa foto nada de ponerse así viste ella como bien así no así como esa cosa dark que yo llevaba en el espíritu eso me gusta de mí ¿no? si si esa cosa de si bien realmente era bonita y creo que hasta no usaba corpiño que se yo pero esta sencillez ¿no? si me acuerdo mucho de vos cuando yo era chico de ver el sobre interno que estabas con una ropa hippie y todo si si en María de la grabación del álbum de por su higiene chico tenés algún recuerdo imaginate o sea al ser mi primera grabación yo que tenía ahí 20 años por ahí sí en ese estudio enorme que yo estoy diciendo que era Fonalex metida en una habitación venía uno y me decía María Rosa cantó lo fuerte otro me venía y decía María Rosa acordate de cantar bajito viste para mí fue una experiencia fuerte ¿no? qué lindo la verdad recordar esa piba que estaba ahí en esa habitación esperando que la convoquen para meter la voz porque viste que primero se grababan los instrumentos qué hermoso qué hermoso lástima no haber sido consciente la verdad que no había nadie que me dije che flaca mirá que lo que vas a hacer es re groso ese track burbuja musical es que extraño tan cortito dicen que es una tableta de redoxón puede ser no no son esas cosas que vos yo sé cómo los llamo a ustedes yo los llamo los antropólogos del rock porque es interesante la verdad como el amor que tienen y cómo van recopilando los hechos eso es una cosa que realmente es hermosa y da mucha ternura y mucho agradecimiento y cómo han bueno todo como recopilan los momentos así que bueno eso para mí es muy valioso es raro María que muchas gracias perdón es raro que no hayan hecho una presentación oficial del álbum fue muy exitoso en ventas y algo ahí por ejemplo le voy a contar una infidencia ¿no? un intruso le voy a contar durante toda la gira esa que hicimos al sur si van a ver la foto yo estoy como en el primer asiento leyendo algo hay una foto y Chávez estaba con su amante atrás ¿viste? entonces ahí también había algo que no sé ¿viste? que no sé no sé bien qué pasó yo nunca estuve muy conforme con por ejemplo vamos a otra a otra idea divertida por ejemplo nosotros yo les cuento esa idea de que Charly siempre estaba escuchando su música y que estaba todo el mundo alrededor de él y que escuchábamos sus discos ellos les gustaba mucho escuchar quiero ver quiero ser quiero entrar y les gustaba mucho el solo de Pipo Marrone desde el comienzo entonces yo decía no, no apáguenlo apáguenlo y se enojaban conmigo pará flaca queremos escucharlo nosotros tocamos ahí ¿viste? entonces este ahí hubo una sumatoria de cosas ¿quién sabe? ¿no? que no progresó pero posiblemente también tuviera que ver con que Charly ya estaba en sus proyectos y sus cosas León también Porchetto también este pienso que fue una mezcla de algo que hay una frase en el ichín ¿viste? que es este el frasco que tiene lombrices ¿viste? algo así que está corrompido de alguna manera y que es la base para cosas nuevas puede ser una imagen así porque nada es tan tan y sui sui o sea como que las cosas también tienen procesos nada es tan ¿no? que eso que es eso es lo que puedo recordar lamento si no puedo dar más información pero me parece que tiene que ver con esas cosas con que había algo que se estaba decantando y que cada uno ya estaba en cosas nuevas de hecho yo me fui a Brasil a cantar con un grupo que está en el libro también este así que también ¿no? éramos chicos tampoco éramos esa cuestión de ah tenemos éxito con esto nos quedamos con esto durante cinco años le dábamos para que tenga no existía eso había canciones nuevas de otras cosas proyectos y bueno así era porque aparte por su hijo también nació no de una cosa buena vamos a juntarnos porque estamos convencidos de que esto va a ser exitoso y vamos a producirlo y tenemos un productor que va a definir como es ahora ¿no? primero hacemos el craft después hacemos opera no era el devenir de las cosas todo estaba empezando también bueno María ya estamos llegando al final de este especial sobre sui y sobre por sui gieco y bueno sabemos que tenés una extensa carrera pero bueno también quiero agradecerte que tengas la humildad como esto es un canal sobre Charlie de venir a hablar de esta época ¿no? que está relacionada con esta historia ¿no? con este canal y bueno antes de despedirnos quería pedirles a todos que sigan un par de cuentas de Instagram en primer lugar obviamente la cuenta de María Rosa Yorio que ahí ella publica todos los shows que está haciendo que son muy lindos y las canciones nuevas que tengo subidas a las plataformas me gustaría mucho que entren desde pandemia hasta ahora tengo un montón de canciones que se han subido así que si quieren colaborar con este artista que bueno que se las bajen y así me permiten continuar por supuesto por supuesto bueno también quería pedirles que sigan la cuenta de Instagram de todo García de Rodrigo que nos está filmando la cuenta de Espacio García BSAS o sea Buenos Aires abreviado que de Juan Chico Aranta que tiene este salón muy lindo ahora le vamos a mostrar los afiches está la moto de ruta perdedora también por ahí está el velador Time que está acá atrás de nuestra mesa que es el de Charlie que usa en Luna Park 83 y bueno nada María estoy muy emocionado por todo lo que contaste porque hayas abierto tu corazón acá me siento honrado que hayas venido y realmente tus testimonios son importantísimos para la cultura musical argentina todos ustedes los que hicieron las bases del rock nacional para mí y para mucha gente son superhéroes y van a estar siempre en la historia así que muchísimas gracias gracias viejo aguante la bohème 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 on était jeunes on était jeunes la bohème la bohème ça ne veut plus rien dire du tout Gracias por ver el video